La exgerente del Banco de Desarrollo, Verónica Gallardo, que participará como candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Alianza País, visitó este 20 de diciembre Tenam, cumpliendo una agenda en la que promociona su propuesta política junto a Lenín Moreno. La exgerente del Banco de Desarrollo, Verónica Gallardo, acotó que dentro de sus propuestas ha pensado promover el apoyo a los gobiernos parroquiales para establecer una ley que asegure las rentas y transferencias como oportunidades para la construcción de servicios básicos. En cuanto a los niveles intermedios de gobierno, que en la Constitución del 2008 estableció la creación de regiones, también enfatiza una propuesta. En el diálogo además citó que propondría más beneficios económicos al sector privado para la generación de empleos. La candidata que frontalmente promociona la línea actual de gobierno cree que los ecuatorianos deben analizar la trayectoria de cada postulante. A Verónica Gallardo se suman otros exfuncionarios de gobierno, quienes también renunciaron a la sus cargos para postular como candidatos al legislativo. Ali TV, la televisión pública de Napo.